que onda chicos espero que hayan tenido una linda mañana tarde o noche dependiendo en el horario que me estés mirando te saluda tu amigo it's kangry6 o ángel para la bandera y bueno chicos como pueden darse cuenta tenemos al trío de chicas super poderosas el cual vamos a estar probando el nuevo mapa kalahari en duelo de escuadras tenemos a bombón claro que si saludando tenemos a burbuja también saludando y obviamente bellota acá andamos el trío de chicas super poderosas sin nada chicos lo estaré dejando con un videito en duelo de escuadras kalahari y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo bye bueno chicos espero me puedan apoyar suscribiéndose dejándose un buen like y un buen comentario en el cual ya saben también andamos reclutando gente para mi clan para mi team hay todavía bastantes cupos todas las noches la mayoría ya está consciente de que hago directos en nemo tv y estamos reclutando gente obviamente jugamos este 4 vs 4 al igual salas privadas y a la gente que sobreestaca pues obviamente la reclutamos al igual que igual no se preocupen hay días que también amanecemos con el pie izquierdo pero no hay más días en los que también pueden participar y los podemos reclutar de hecho la mayoría de mi clan ahorita lo he sido reclutando por lo mismo al igual que ya saben todas las noticias importantes las paso por mi instagram al igual que todas las contraseñas de nemo tv y cualquier cosa oficial que se haga en garena lo paso por youtube en mi comunidad así que gente ya saben activos y también se vienen próximamente más sorteitos más regalitos así que apoyen y yo los apoyo bandera igual por si ya se dieron cuenta se perdió el audio de esta partida bueno de todas las partidas no sé qué pasó y no sólo conmigo también incluye unos clips al final de las chicas super poderosas también se les fue el audio o se escuchaba bastante entonces decidí mutearlo para que se podía escuchar súper mejor pero prácticamente les comento este mapa se me hace bastante atractivo o sea se ve cool no es como de mis favoritos o por lo menos ahora no ya que no me he acostumbrado desde que salió kalahari realmente yo jugaba muy poco en este mapa siempre me enfocaba en clasificatoria en purgatorio bermuda pero me imagino que es cuestión de acostumbrarse al igual como cuando añadieron mapas nuevos a bermuda el cual era cementerio yo nunca caí en cementerio y ahora ya no salgo de cementerio cementerio es mi casa al igual que bullseye ya saben todos los que cuando me encuentran en partida o amigos siempre me van a encontrar en cementerio o bullseye así pase el avión cerquita pase el avión super lejos y nada chicos también les voy a incluir aquí unos saluditos a los comentarios de los videitos pasados que van a estar apareciendo aquí en la pantalla al igual que como les comento voy a estar incluyendo unos clips de algunas chicas super poderosas al final del video para que puedan ver también el nivel que traen los integrantes del clan que he ido reclutando mediante los streams y próximamente se viene un video presentando a todos los miembros del team obviamente cuando ya estemos un poquito llenos vamos a estar haciendo un video por ahí también a las chicas también que estamos reclutando también se vienen algunos videitos con ellas se vienen cosas buenas para el canal vamos a estar ya más activos y poco a poquito estamos agarrando el ritmo en ello ya no lo vamos a tener tan descuidado como lo teníamos antes aquí pueden ver estos tres hermosos cabeceros que se echó alan un integrante del clan y vamos a estar dejando todavía otros clips más al igual que otro integrante igual como había dicho de las chicas super poderosas hacker con el cual se llama ángel al igual que yo yo le digo mi tocayito pero hace muy buenos clips o sea hace unos buenos tiros a la cabeza de hecho todos son bastante buenos y la mayoría juega en defecto solo muy poquitos son los que juegan en precision mira como pueden darse cuenta yo antes jugaba mucho en precision mira al cual cambio ahorita estoy jugando mucho en defecto pero suelo cambiar mucho de preciso defecto igual